Hola amigos, nuevamente estamos con un amigazo de la casa con Jaime Clara que nos recibe para contarnos un poco sobre su libro de relatos en la larga noche. Es tu tercer libro de relatos, ¿verdad? Exactamente, bueno, bienvenida una vez más. Nos habíamos visto el año pasado en el Solís. Sí, con el tema de tus caricaturas. ¿Tiene alguna caricatura tu libro? ¿Por qué no vi? No, no hay. Este es solo letras y sí, es un tercer libro de cuentos. Estoy muy contento porque acaba de salir este libro. Creo que bueno, que lo que hace es contar 11 historias muy distintas, pero que bueno, que lo que pretenden es entretener un poquito. Me imagino que esas 11 historias que se ven plasmadas en el libro tuviste que hacer como una exploración por un montón de historias más. Sí, hay de todo un poco. Yo te contaba que es un libro escrito en pandemia, o sea que fue en los últimos dos años que lo escribí, en la medida en que todos tuvimos que estar un poquito más encerrados y eso. Bueno, aproveché para eso. Después algunas, muchas de ellas surgen de datos y de historias que me fui enterando que existieron. Por ejemplo, el libro que... El cuento que abre al libro es una historia de una función que existió realmente de Murgamadre, de Pinocho Rutín y Pitufo Lombardo en San Pablo. Entonces yo lo que intenté fue recrear un poco esa función muy especial. Después me enteré de la existencia de una historia de amor que involucraba a Julio Sosa, el cantante de tangos, y a una uruguaya en épocas en que Julio Sosa estaba casado en Buenos Aires. Y entonces, bueno, también recreé esa historia, estuve hablando con la protagonista del cuento, con Teresita. Claro, porque ¿cómo te manejás con esos relatos que no son vividos en carne propia? Lo que pasa es que cuando te enterás, uno no deja de ser periodista. En el fondo uno es ante todo periodista. Y entonces, bueno, nos pasa creo que a todos los que estamos en esto. Cuando encontrás un dato, te dan una información, la registrás y decís... ¿Cuántas veces te pasa que te dicen algo acá a mí? Ah, mirá, esto puede ser, sirve para móvil. Vas al otro día, hablas con la producción, le compartís con el equipo y acá hay un móvil. Y acá es lo mismo, te enterás de un dato, alguien te pasa alguna cosa. De hecho, por ejemplo, el dato de la función de Murgamadre lo dijeron en la radio ellos, lo contaron en la radio. Entonces dije, acá hay una posible historia para contar. Entonces, bueno, a partir de ahí uno es una suerte de esponja. Y después lo otro, y tiene que ver de alguna manera con la tapa del libro y con una vieja radio. Vos sos muy joven, sos una chiquirina, pero capaz que algunos en el estudio se acuerdan de la vieja radio Spica, que involucran a la radio. Yo soy un hombre de radio, pese a sentirme muy cómodo en la tele, me siento un hombre de radio. Y entonces traté de recrear en un par de cuentos historias que tienen que ver con el vínculo entre los oyentes de radio, esos oyentes de la noche que necesitan compañía. La radio es compañía. Justamente el programa que da nombre al libro se llama La Larga Noche. Ahí hay un locutor. Y entonces habla de lo que es la imaginación, la radio. Yo te decía antes de salir al aire que a mí no me gustan las cámaras en los estudios de radio, porque se pierde la magia que se genera en ese vínculo entre radio y oyente. Y después hay otro cuento que también, que es una radio del interior, como en la que yo empecé cuando tenía 8 años, en la radio de San José, y la importancia que tiene la radio en el interior del país. Es muy importante, cumplía y cumple hoy, por más tecnología que haya, una función social muy importante. Entonces también quise recrear esas historias. Y en eso de encontrar atractivos en cada uno de los relatos, o vos adquirir la información como esponja y salir en tu rol periodístico para culminar ese relato, ¿hay parte que sea ficción como para enganchar aún más la historia? Sí. Me gusta que me preguntes eso, porque yo ahí tengo una suerte de dilema personal, porque no quiero perder de vista que este es un libro de cuentos, es un libro de ficción, no es un libro periodístico. Jamás yo encararía un libro de estos como periodista. Entonces yo ahí tengo una suerte, no digo de contradicción, pero algo que debería resolver con algún psicólogo, que es decir, bueno, esto no es un libro periodístico, entonces no tengo que ser extremadamente riguroso con los datos, sí tengo que armar el relato para que vos te lo creas, de que es verdad. Y entonces ahí me tomo varias licencias a partir de datos que pueden ser ciertos, como el de Julio Sosa, como el de Pitufo, hay otros que no, que son inventados, pero que vos que te creas que el locutor que está conduciendo la larga noche, no soy yo, que es otra persona, o que el vínculo entre esa oyente del medio del campo y aquel periodista realmente existió. Yo trato de que sea verosímil, pero estos son libros, son cuentos inventados, son cuentos de ficción, no son periodistas. Es un lindo libro para verano. A mí me encantaría que lo leyeran ahora en el verano, en las vacaciones, puede ser un buen regalo. Hay algunos personajes que se continúan de libros anteriores, del libro anterior que es Medias Verdades, o del primero que es Inmensa la Noche, así que bueno, si quieren y tienen ganas, están los tres a disposición. Me encanta, me encanta. Es una buena oportunidad las fiestas para tener presente como regalo o para autorregalarse también, porque yo por lo que estuve bichando y me leí alguno de los cuentos. Me gustó como para dedicarle unos días de playa, unos días de verano al libro. Contame, Jaime, ¿cómo sigue tu vida literaria? ¿Tenés otro proyecto en mente? ¿Ya tenés otro libro ahí escribiendo? No, no tengo mucho tiempo, pero me pasa lo de la esponja. Tengo sí una serie de ideas que ya se van perfilando y bueno, primero vamos a dejar madurar este. También la devolución de los lectores es muy interesante. Y entonces dejarlo madurar, que tenga su propia vida y de a poco ir también generando nuevos relatos. Es una faceta que me interesa, que me gusta, que me siento cómodo. Así que voy a seguir con esto. Ahora vienen las presentaciones. Estuve hace dos semanas en San José, en mi ciudad. Antes lo habíamos presentado acá en la Parvadomus. Mañana en Las Piedras. Mañana en Las Piedras, en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, a las siete y media de la tarde. Voy a estar presentándolo. Después, a mitad de enero, en el Centro Cra de La Floresta. O sea que se está moviendo el tema de las presentaciones y ahí se da una cosa linda, que también es el hecho de conocer lectores que vienen, te preguntan y cómo siguió esta historia, qué pasó con fulana, Teresita, la novia de Julio Sosa, qué pasa. Y son una linda charla con los lectores. Sí, siempre los lanzamientos tienen eso de que acerca mucho al escritor con el consumidor. Bueno, un placer estar contigo una vez más. Y bueno, queda la recomendación hecha para todos aquellos que quieran tener un libro liviano con historias que están súper interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue otra casa. Y déjame mandarle un especial saludo, no solo a la gente que nos está viendo, sino a toda la gente en el piso. Sigo formando parte de la familia. Así es, por supuesto. Seguimos con ustedes, amigos. Sin duda que sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!